Hola que hace? Hola que hace? Hola que hace? Contame lo que hace? Hola que hace? Hola que hace? Hola que hace? Contame lo que hace? Trabajando? O que hace? Con el perro? O que hace? Mercadona? O que hace? Contame lo que hace? Rapeas? O que hace? Yama? O que hace? En el cole, ¿o qué hace? Deja WhatsApp y clase Twenty, ¿o qué hace? Twitter, ¿o qué hace? Facebook, ¿o qué hace? Todas las redes sociales En el paro, ¿o qué hace? Autobús, ¿o qué hace? Aburrido, ¿o qué hace? Falta otra frase Luces y frases Una persona con clase Hola, ¿qué hace? Hola, ¿qué hace? Hola, ¿qué hace? Póstame lo que hace Hola, ¿qué hace? Hola, ¿qué hace? Hola, ¿qué hace? Póntame lo que hace Lory money, Lory money, Lory money